Hemos comenzado la reforma de los vestuarios del campo de fútbol de la SIEVE. Como se puede observar, ya han empezado las primeras obras para ampliar y reformar completamente las instalaciones, de tal forma que consigamos tener unas instalaciones más amplias, más sostenibles y más accesibles. Son unos trabajos que han supuesto una inversión de adjudicación de 1.052.000 euros y que tienen un plazo de ejecución de aproximadamente 12 meses. La reforma del campo del fútbol de la SIEVE fue uno de los compromisos que adquirió la alcaldesa Maya del Campo y dentro del proyecto de renovación de estas instalaciones, que comenzamos con el césped hace aproximadamente un año, estaba también prevista la reforma de estos vestuarios, no solo de estas instalaciones, sino también de todas las instalaciones que tiene Baracaldo Quirolac, donde ya llevamos invertidos más de 13 millones de euros y donde nuestra prioridad fue desde el principio y dentro de las disposiciones presupuestarias que tenemos ha sido modernizar las instalaciones. La verdad es que estos vestuarios se construyeron en una primera fase en el año 81, que luego fueron ampliados en el año 89. Se puede observar aquí que se amplió en una edificación gemela y que ahora mismo tiene cuatro vestuarios, cuatro vestuarios para jugadores, un vestuario para árbitros y dos cuartos de enfermería y aseos. Con la reforma que vamos a adelantar, vamos a pasar a tener seis vestuarios para 20 jugadores cada uno, dos vestuarios para árbitro, sala de enfermería, aseos para el público, consistente también en un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, una sala de instalaciones, una sala de control de riego, cuadros eléctricos, un ambigú y una sala de reuniones y almacén. Con esta actuación, como decía, reformamos unas instalaciones que están bastante obsoletas, pero que también se amplían con una altura más el edificio. Se tendrá una construcción como escalonada hacia arriba duplicando los metros cuadrados. Antes aproximadamente tienen 220-230 metros cuadrados, pasan a 460 metros cuadrados. Además, con estas obras, además de dar cumplimiento a normas de impermeabilización, de aislamiento y demás con nuevos materiales, lo que vamos a conseguir también es una plena accesibilidad. Las personas, los usuarios y usuarias con movilidad reducida van a poder acceder a las instalaciones por la parte de arriba, a nivel de acera de calle y junto al Instituto de Secundaria de Cruces. Esta obra se va a realizar en dos fases. Comenzamos con la ampliación en la parte que veis un poco libre aquí detrás mío. Esa primera fase lo que hace es construir ese edificio en el que se amplía y la segunda fase lo que haremos será reformar las instalaciones existentes completamente desde el punto de vista tanto de higiene, salud y protección del medio ambiente. Lo que conseguimos, lo que pretendemos conseguir es esas instalaciones y dar por finalizadas las obras del campo de la sieve, que la verdad es que necesitaba también su actualización y su modernización y su reforma integral con el campo de fútbol, el vestuario de los chiquis que ya también se arreglaron hace un tiempo y finalmente con los vestuarios. Era una obra muy demandada la reforma de la sieve en general, sobre todo porque tiene mucha masa social este campo, ¿no? Desde los más chiquis juegan un montón de equipos diferentes. Sí, la verdad es que era una demanda, como dices, bastante reiterada por los vecinos, vecinas, por los usuarios, usuarias, porque hay muchos equipos jugando aquí en estas instalaciones, porque la verdad es que el césped estaba bastante obsoleto, porque los vestuarios, como digo, también están bastante obsoletos y entre este campo y el campo de los chiquis, pues la verdad es que mueve muchísimos equipos. Actualmente aquí en el campo de la sieve entrena el Gurucheta y entrena el Baracaldo Club de Fútbol, más o menos sobre 34 equipos, incluido el regional femenino del Baracaldo. Hay que tener en cuenta, claro, que eso implica mover familias... Todo, todo. Tenemos ya todo más o menos organizado para ubicar a todo el mundo, porque las horas van a ser largas, pero bueno, está todo bien encaminado. Sí, la verdad es que necesitábamos una reforma, pero evidentemente todas a la vez no podemos hacerlo, porque lo que hemos intentado es ir escalonando esas reformas, primero con los chiquis, con el vestuario de chiquis, el campo, o sea, el tésped del campo de fútbol y ahora los vestuarios. ¿A cuánto habrá absorbido en total la inversión en el campo de fútbol de la sieve? Pues un millón cincuenta y dos mil euros son los vestuarios, el campo de fútbol, la sustitución del césped de memoria, creo que fueron como unos doscientos mil euros, más el campo de los chiquis, estaríamos hablando de fácil un millón y medio casi de euros.